La década del 2010 ha sido un periodo emocionante, variable e impredecible para el cine. Incluso una mirada superficial a los títulos muestra una amplia variedad que incluye películas dirigidas por autores, películas influyentes, algunos éxitos de taquilla, abundantes gemas artísticas, películas de género y muchos magníficos proyectos dirigidos por mujeres. Tenga en cuenta, si bien enumerar solo 10 películas significa que muchas películas y cineastas que valieron la pena tuvieron que dejarse a un lado, lo alentamos a unirse a la conversación y enumerar sus favoritas en la sección de comentarios. Siempre recuerda ser agradable. Además, la siguiente lista no incluye películas de no ficción. Próximamente se publicará una lista de los mejores documentales de la década. Y ahora, con todo lo dicho, aquí están las que consideramos son las 10 mejores películas de la década del 2010. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Érase una vez en Hollywood es la carta de amor de Quentin Tarantino a Tinseltown, aunque con una pluma de veneno. Atípico del autor, esta es una maravilla vertiginosa de referencias de la cultura pop y alusiones juguetonas al pasado y al futuro potencial de Hollywood. Desentrañándose en 1969, justo antes del movimiento de New Hollywood, que alteraría para siempre la industria del cine. La película se centra en tres personajes tristes. Rick Dalton, un actor de televisión occidental que se desvanece y tiene una crisis simultánea de mediana edad y de identidad que intenta triunfar en el negocio del cine. Cliff Booth, doble de Dalton y mejor amigo. Luego la más destacada de todas, Sharon Tate. La estrella en ascenso de la vida real, cuya vida y carrera se vieron truncadas el 9 de agosto de 1969 a manos de miembros de la familia Manson. Mad Max Fury Road de George Miller ofrece tantos dulces visuales en la última película de persecución, ya que retoma el caos de la caravana que se vislumbró por primera vez en The Road Warrior, la primera de sus secuelas de Mad Max. Con Miller a su lado, está su asombrosa editora y esposa, Margaret Sixel, quien ayuda a definir claramente para la audiencia las relaciones espaciales de los muchos elementos, vehículos, personajes, etc. Específicamente las maniobras de causa y efecto, de ritmo rápido y caos siempre en movimiento. La física del cine de acción rara vez ha sido tan pronunciada e impresionante. La cosmología post-apocalíptica de Mad Max Fury Road también se ve aumentada por el diseño de producción alternativamente hermoso y grotesco de Colin Gibson, los trajes de Jenny Vivant y la sucesiva lente temblorosa y tranquila de John Seale. De cualquier forma que lo cortes, Fury Road es la fantasía de un fanático del género plenamente realizada y una pieza de resistencia escrita con valentía. Una obra maestra, tranquila y sombría de Belatar y Agnes Ranitzky de Turing Horse representa el significado de la vida en el microcosmos y esperaríamos algo menos del dúo húngaro de marido y mujer. Quizás su mayor logro, la vida cotidiana repetitiva y rutinaria del dueño de un caballo y su hija adquieren dimensiones similares a las de Bresson que son tanto superficiales como profundas. Las lentes en blanco y negro de Fred Kelemén pueden no parecer al principio tan llamativas, pero la película compuesta por solo 30 tomas largas es un milagro medido de matices y angustia. Un poema de cine del padre de la película moderna Jean-Luc Godard de 84 años de edad en el momento de esta producción demuestra estar a años luz de nosotros. ¿Lo alcanzaremos alguna vez? El conjunto visual auditivo de Goodbye to Language es a menudo sugerente, en ocasiones muy profundo, esporádicamente bobo, seductor y sospechoso en todos lados. Combinando un elenco de personajes geniales, embelezados en una conversación irascible y extraña, el encantador perro de Godard, Roxy y al menos una secuencia de bromas técnicas, este es un psicólogo histórico en todo momento. Nadie hace el drama épico del crimen estadounidense como Martin, y The Irishman bien puede ser la canción del cisne elegíaco del género. Y con toda la amenaza mítica y los matices nostálgicos en una pantalla hermosa y manchada de sangre, parece adecuado que Scorsese tenga la última palabra en el género que perfeccionó, El término película de gangsters es sinónimo de sus obras, como Mean Streets, Goodfellas y Casino, y también es una excelente forma de terminar una buena década de películas. Con un reparto de ensueño que incluye a los incondicionales de Scorsese, Robert De Niro y Joe Pesci, junto con Al Pacino, Bobby Cannavale, Anna Paquin y Rey Romano, The Irishman adapta la novela de crimen verdadero más vendida de Charles Brandt, I Hear You Paint Houses. Alternativamente divertida, aterradora, conmovedora y profunda, The Irishman es una imagen fascinante, entretenida y profundamente satisfactoria. Repleta de la energía y el ritmo frenético característicos de Scorsese, esta es una película que se mueve desde altibajos emocionales con el impulso de un tren de carga, mientras el glamour y el humor se mezclan con la realidad arenosa y el fervor trascendental. Otro clásico indeleble de un maestro estadounidense. El cineasta coreano Bong Joon-ho está de vuelta y más brillante que nunca con Parasite, su tan merecida crítica sociopolítica de la palma de oro que va de la locura cómica a la furia de clase y de vuelta con rapidez y facilidad. Coescrita junto con Han Jin-won, Bong presenta una delicadeza de bravura con todo el sabor sobre una familia de cuatro, los Kims, en circunstancias muy graves. Luchan por mantenerse justo por encima de la línea de la pobreza, en un departamento semisótano descuidado, y como las primeras escenas de Parásito enumeran, a menudo de manera bastante divertida, son un grupo impulsado por la codicia, pero extremadamente ingenioso. Igual de ingenioso y urgente, el magistral Beastake de Bong, en la política de clase, es un thriller oscuro cargado de risas y un melodrama socialmente astuto, al igual que su mejor trabajo. Y Parasite se ubica fácilmente junto a Memories of a Murder y Mother. Esta es una película que desafía la fácil clasificación de género, aquí los cambios de tono y, a veces, los fríos de juegos bruscos, a menudo se sorprenden con puñaladas de frenesí y tristeza. Hay un cierto ya no sé quoi sobre melancolía, un juego de poder apocalíptico, hipnagógico y profundamente pensativo de Lars von Trier, que lo convierte en una de las mejores películas del director. Por un lado, es tan raro que una película capture con una visión tan sorprendente y la diligencia de vida, el estado emocional que la depresión arroja sobre el individuo. Y para cualquiera que haya luchado con ese perro negro, pueden ver fácilmente la verdad desnuda en Kirsten Dunst y su actuación central como Justine. Melancolía voltea juguetona y profundamente la convención de ciencia ficción en una narrativa tensa y peligrosa que gira en torno a los recién casados Justine y Michael. Estos amantes desafortunados atan el nudo proverbial justo cuando el mundo en general se entera de la presencia de un planeta rebelde llamado Melancolía, que se cree que está en curso de colisión con la Tierra y seguramente será un cataclismo de nivel de extinción. Dirigida por la actuación luminosa de Dunst, respaldada hábilmente por Charlotte Gainsbourg como su hermana Claire, ambas especulando y sospechando que el fin de los días podría no ser tan triste para todos. La película también presenta una elegancia formal que resulta en un exquisito e inolvidable sujetalibros de visuales sorprendentes e impactantes. Una obra maestra absolutamente inolvidable. Jonathan Glaser hizo una exploración profundamente reflexiva e impactante de la civilización y la humanidad. Pasó casi una década en esta épica de corazón oscuro. Las comparaciones con Stanley Kubrick y Andrei Tarkovsky son apropiadas y fácilmente compatibles, al igual que las sensibilidades visuales cuidadosamente construidas y las inclinaciones cuasi-documentales de Claire Denise y Lynne Ramsey. Utilizando libremente la novela satírica de ciencia ficción del 2000 del autor Michael Faber, Under the Skin, como el alfa de este tratado profundo, metafísico y mercurial sobre la humanidad, Glaser ha superado las expectativas. Scarlett Johansson es sobresaliente, brilla en un proceso controlado y calculador mientras pasa de querubín infantil a iconoclasta con labios rojos, todo mientras dice muy poco. La partitura de Micka Levy agrega peso a las composiciones visuales ingeniosamente arregladas de Glaser, culminando en un tercer acto extravagante de disgusto e intriga. Un elaborado subterfugio de una película, etérea y artística en todo momento, es una experiencia desconcertante, impredecible y perturbadora que atormentará y recompensará alternativamente al espectador paciente durante días después de la película. Un poema cinematográfico dolorosamente hermoso sobre el amor, la vida y el ser, el deslumbrante y filosófico juego de poder The Tree of Life de Terrence Malick, es una épica experimental inolvidable. Además de la grandeza profundamente espiritual y poética de la película, la cinematografía de Emmanuel Lubezki es deslumbrante y casi abrumadora cuando se combina con el propósito personal y exaltado de Malick. El árbol de la vida es la definición misma de una película de arte, sí, también es uno de los tratados más bellos y conmovedores sobre el hombre moderno que probablemente encontrarás. Recuerdo claramente salir tambaleándome del cine como una persona cambiada, sintiéndome transfigurado y transformado por algo alternativamente triste, sublime, totalmente abyecto y también esotérico. ¿Y no son estas las razones por las que experimentamos el cine para empezar? El árbol de la vida es un encuentro sensorial magnífico y monumental. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puedo hacer fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo activar las notificaciones. ¡Comparte! ¡Disfruta! ¡Dale like! Un director polarizado pero prominente. Anderson es, como sugiere Peter Travers de The Rolling Stone, una estrella de rock, el artista que no conoce límites. Travers continúa diciendo con bastante astucia que The Master es, escrita, dirigida, actuada, filmada, editada y calificada con una vitalidad vigorizante que restaura su fe en el cine como una forma de arte. The Master es el nirvana para los amantes del cine. Anderson mezcla sonidos e imágenes en una música oscura y deslumbrante que es completamente suya. Una película convincente, desafiante, enloquecedora y estimulante, el director de fotografía, Mijaí Malaymare Jr., presenta una cadena fluida e ininterrumpida de imágenes de alto contraste. Esta es una inquietante y lamentable representación de una película emblemática de una década sorprendente y audaz en el cine.